¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! 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 ¡Esos hombres no los atacaron y los torturaron! ¡Mierda, Iron Mike! ¿Es que eso? ¡No me jodas! ¿Y los que enterramos? ¡Los destrozaron, Mike! Mike, la hostia nos costó tres horas recoger todas las partes del cuerpo. No quería dejárselas a los ejércitos. ¿Hay alguien por ahí? ¿Raymond? Es Carlos y lo sabes. Tenemos que contraatacar a los Ritvana. Ray, esquizo, déjalo ya. ¡Déjalo ya! ¿Y el grupo siguiente qué? Mike, ¿y el siguiente? Carlos ya está invadiendo Rokam. Camp Pioneer. No hay pruebas de eso. Se expanden hacia el norte. Escuché una de esas emisiones de Radio Oregón Libre. Los Rit les atacaron. Ahora escuchas al chalado de Copeland. Será un chalado, pero ¿sabes si el que viene a por él con un cuchillo de carnicero es un Rit? He visto algo. No están aquí, pero puedes entrar a verlo tú. Volveremos. Sabes que a Adi no le gusta que te metas en sus asuntos. Eso, lo has dicho tú. No es coña. Ahí está. Tengo que ver cómo entrar. Arreglado. Ah, mierda. Hola, Riki. Hola, Adi. No quiero problemas, así que si os hacéis un lado, sé dónde está la salida. No, no, ¿qué cojones haces tú en mi enfermería? ¿Con qué vas a dispararme? Espera, hay un código, ¿no? No se puede disparar a una mujer a no ser que sea necesario. Pues va a serlo. Joder, vale. Escucha, ¿por qué no dejas que me explique? Mira qué hay en la nevera. ¿Ahora le vendes narcóticos a Tucker? Cuando me trajiste a esa chica, creía que habías cambiado. Pero está claro que no. No, no son narcóticos. ¿Cómo? Son antibióticos. Buser, está enfermo, tiene una infección. No tenía ningún sitio a dónde ir. ¿Una infección? ¿Qué ha pasado? ¿Eso importa? La cagué. Tráelo. Ve y tráelo, que venga. No podemos hacerlo. Sí que podemos. Mira, no me importa quién sea ni lo que opine Iron Mike. Si está enfermo, está enfermo. Hay que cuidar los unos de los otros. Es lo único que nos queda, Ricky. Venga, yo te llevo. ¿A dónde vamos? ¿Te acuerdas del pequeño campamento que vimos al llegar al valle? Sí, me acuerdo. ¿Llamas moto a esto? No será un elegante moto de errante, pero hace su función. Sube. Lo creas o no, era polio enfermo. ¿Cómo le va? A la chica que traje, Lisa. ¿Vas a llevarme a verla? No. Joder, Ricky, ¿por qué, por qué no? No puedo. No está aquí. Espera, espera un segundo. ¿Qué? ¿Dónde está? Hace unos días, Esquizo la asignó a una búsqueda. Ella y tres más salieron hacia Rope Camp para buscar suministros. Volvieron sin ella. ¿Estás diciendo que la... ¿Dejaron en la mierda? No dejaron a nadie. Ella salió corriendo. Dios. Podría ser por cualquier cosa. Lobos, engendros, riz, el hífeto. ¿Y en qué... ¿Qué estaba pensando Esquizo al enviarla fuera? Todos tenemos que currar, Dick. Es el trato y lo somos. Es que no me lo creo. Mira, sobrevivió Marion Forks durante años cuando la encontré. ¿Sí? Igual estaba bien ahí. ¿Quién anda ahí? No hagas que te huele la cabeza. No, atrás. Eh. Eh, soy... Soy Ricky. Eh, ¿te acuerdas de mí? Estuve con vosotros hace un año. Ricky. Eh... ¿Tumalo? Sí. ¿Eh? ¿De Tumalo a Lost Lake? Sí. Sí. Eso es. ¿Cómo te encuentras? ¿Bus? ¿Todo bien? De puta madre. Eso no te da ningún derecho a robar nuestras cosas. ¿En serio? Mira este brazo. ¿Qué se supone que tenía que hacer? No sé. Quizá preguntar. Dios. Miraos los chicos moteros. Los errantes más duros de la mierda. Y ahora volvéis arrastrándoos hasta Iron Mike. Bueno, eso si os dejara, claro. Ayúdame a llevárselo a Adi. Vamos. Venga, colega. Vamos. No necesito tu ayuda. Ricky. Sí, buce, Ricky. Espera, ¿a dónde vamos? Adi dijo que puede echarle un ojo a tu brazo. Y ver qué puede hacer. ¿Qué? No. No, no me vas a llevar a un puto campamento. Puedo conducir. No vamos. Joder, puser, son solo un par de días. Conseguir algo para tu brazo y... No. Ya sabes cómo son, Dick. No piensas con claridad. Esto es Hot Springs. Es Lost Lake. Iron Mike, ¿lo recuerdas? ¿Iron Mike? Nos iba a matar. ¿Dijiste? Eso fue hace tiempo. Ahora han crecido. Tienen a más gente. Vamos a morir todos. Ya nos habremos ido cuando pase algo así. Allí está el único médico en kilómetros a la redonda. Adi te lo arreglará. Solo un par de días. Sí, luego nos largamos de aquí. Al norte, como dijiste. Nos largaremos de aquí. Sí. Sí, nos iremos. Dejaremos esto atrás. A veces pienso en los engendros, ¿sabes? Vale, voy a... Volver a ver cómo está para ver si... Está bien. Cobarde. Tienes toda la razón. ¿Cuánto? Hasta que pueda subir en una moto. ¿Que cuánto tiempo os tenéis que quedar? Mira, tenemos antibióticos, pero... No es suficiente. Si Iron Mike os deja quedaros... Puede que salga de esta. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha quemado así? Topamos con unos rib al sur de Belknap. No les gustaría sus tatuajes. Dios. He oído cómo se hacen mierdas así a ellos mismos. Pero no a gente que quieran reclutar. Vos a lo era un puto recluta. Igual Tucker debería haber pactado como Iron Mike. Venga, Ricky. Es que... No lo pilla. Carlos no va a cumplir ningún trato con los Lake. O no durante mucho tiempo. Y Mike parece no verlo. Ve más de lo que crees. Siempre tuviste un lado bueno, Dick. Solo que te esfuerzas en matarlo. Gracias por el voto de confianza. Lo estaba haciendo. Ya sabes, con un cliente. Era un escort. Estábamos en un hotel de mala muerte. En la 97. No puedes creer nada de lo que diga. Adi es blanda. Mike, no tenemos suficiente para los que contribuyen haciendo su parte y menos para un tuyido. No es un tuyido. Él puede trabajar. Él... Yo digo que los echemos de aquí, joder. Mike, nosotros no somos así. Dios, escúchate. ¿Y tú? ¿Te has hartado de ser la putita de Tucker? Raymond, para. No me llames así. Yo me estoy cansando. Bien, ya la está. ¿Ves? ¿Ves? Ya sabes quién coño es este tipo y sabes que él. ¡Tú te callas! ¿Y tú? Guarda esa mierda. Mike. Deacon fue el que me trajo a esa chica. Lo sé. Lo sé. Y sé la clase de hombre que es. ¿Lo que ha hecho? ¿Ha hecho algo peor que tú? ¿Ricky? ¿O que yo? Todos hemos estado en la mierda, Esquizo. Hemos hecho cosas de las que no estamos orgullosos. Necesitamos otro piloto. Espera un momento. Solo necesito unos días y antibióticos. Haré lo que haga falta. Claro, Mike. Lo que tú digas, estoy contigo. Ven conmigo. No me fíjate. Déjame en paz. Así que los has traído tú. No los he traído, Esquizo. Necesitaban ayuda. Pero asaltó la enfermería. La tienda de pesca no es muy segura. Se supone que la tenías que arreglar hace semanas. Rick me ha dicho que ya no tratas con Tucker. Enviaste a la niña aquí. Siento haberte mentido sobre mis tratos con Tucker. ¿Cuántos lleváis de errantes, Bill y tú? No sé. Se pierde la noción del tiempo. Si la gente no echa raíces, busca soluciones, cultiva comida, llegará la primavera y no quedará nadie. Si le dais a Busser lo que necesita y nos dejáis quedarnos hasta que se recupere, haré lo que haga falta. Solo quiero que sepas que cuando esté curado, nos aprovisionaremos y nos iremos al norte. Norte, ¿eh? Hay un campamento cerca de Smith Rock. Bueno, Busser nunca ha estado. Aquí hay muchos fantasmas. Es hora de pasar página. Empezar de cero. Lo respeto. Ahora déjame solo. Necesito pensar. Claro, Mike. Sí, como quieras. Tú, que Ricky me llame si necesitas algo. Sí, como quieras. Esto va a llevar horas. ¿Tú crees? Joder, date prisa. ¿Está abierto? No te reconoces. ¿Dónde coño? Hola, Tierra llamando a Deacon. Pues vuelve más tarde. Nunca se basta una mierda. No es que sea asunto mío, pero ¿y qué habías vuelto? Ver para creer. Digamos que Iron Mike y yo tenemos un acuerdo. Ah, ¿sí? Me juego el cuello a que Ricky tiene algo que ver. Como has dicho, no es asunto tuyo. Sí, entendido. Ah, vale, nos vemos. Hola. ¿Eh? Tengo que preguntártelo. Te oí llegar ayer. Ibas con Ricky y... ¿Quién es ese tío? Buser. Se llama William o Bill. Pero siempre le llamo Buser. No preguntes por qué. No pretendía. Quiero decir, ¿sobrevivirá? Me paré a saludar a Adi y no tenía muy buena pinta. Sí, se recuperará. En cuanto lo haga, nos iremos al norte. ¿De acuerdo? Así que déjalo, ¿vale? Eh, sí. Vale. Nos vemos. Nunca hay leña suficiente en esta hoguera. Ya, no sé. Es lo que tengo. Deacon, hola. ¿Va todo bien? ¿Pasa algo? En realidad no he venido por eso. Bien. He venido a ver si necesitas algo para la enfermería. Pues la verdad, estamos faltos de todo. Ya sabes, siempre nos vienen bien más medicinas, vendas, instrumentos. Ah, toma. Un cuchillo de listón. Sí, lo usaban los médicos en la guerra civil para operar sobre el terreno. ¿Operar? Sí, ya sabes, cuando no tenían anestesia o laudano. Te he apuntado donde puede que haya uno. Es un folleto de la oficina de turismo. Sí, ese sitio que está hasta arriba de Engendros. Veré lo que puedo hacer. Sí, y deacon. Gracias. Busca un cuchillo de listón. Voy a Camp Sherman. El hogar estará plagado.